No sabes que te quiero, cuando van a entenderlo, que por un vuelo, si vas a ir dentro, si vas a ir dentro, tu sentimiento, no trates de entenderlo, no se compara, no lo hecha, no soy que te quiero, que la buena se la va a dar, que sin bienvenimiento, no saben que te quiero, cuando van a entenderlo, que por un vuelo, si vas a ir dentro, tu sentimiento, no trates de entenderlo, no se compara, 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 que la buena se la va a dar, que sin bienvenimiento, no saben que te quiero, cuando van a entenderlo, que por un vuelo, si vas a ir dentro, tu sentimiento, no trates de entenderlo, no se compara, 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 ¡Gracias!